Macei Ferguson en Argentina cuenta con tres series de tractores de alta potencia. Una serie de muy alta tecnología que es la serie 7600 europea, una serie Power Shift centro cerrado que es la serie 7300 con transmisión Dynasix y la serie tradicional 7100 de alta potencia de Macei. A mi espalda tenemos la serie 7000. La serie 7000 ha venido a ocupar el lugar de la serie 7100 de tractores Macei Ferguson. Esta serie la estamos fabricando en Argentina desde el mes de mayo. Entre 140 caballos y 210 caballos, siempre en versiones doble tracción, caminados, con duales o patones. Esta serie viene a ocupar un lugar muy importante en la oferta de Macei Ferguson porque estamos hablando de 5 modelos de alta potencia, industria argentina, que van a gozar de todos los beneficios de los créditos bancarios a tasa en pesos y tasa fija.